Bueno chicos, enhorabuena por la peli, buenos días. Buenos días. ¿Cuál era vuestra película favorita de pequeños? ¿Esa que quemabais una y otra vez ahí en el VHS o no? Porque ya no sé si a mí da... Eh, ostras, ostras, es que yo nunca he sido muy de ver una peli... La he visto muchas veces, pero no de ponérmela continuamente, ¿sabes? Pero no sé. Yo de pequeño, además que tenía el VHS del Rey León, de Mulan, de todas estas y estas, las he visto mil veces. Bueno, yo también, y esas también. Hércules, Hércules mola. Hércules es top. Hércules es buena. Sí, Hércules está bien. Sí, sí. Pero bueno, también, yo qué sé, luego Indiana Jones, me las he tragado muchas veces. Sí, estas películas de aventuras y tal, sí, bastantes. Los Goonies. ¿Habría alguna peli en especial que trasladarías al mundo de Lego? Kill Bill en el mundo de Lego también podría molar. Pero estaría muy, muy bien, muy, muy bien. Los puentes de Madison. Sí, sí, sí. ¡Échame! Mar adentro. Ahí con un Lego, ¿no? Con un Lego ahí y tal, pues sí. Una emoción ahí, una emoción cogida ahí, cogido, tapado todo el día en la cama. Muy bien. ¿Cómo ha sido la experiencia de nombrar a los niños? Pues la verdad que, bueno, al principio con mucho miedo, ¿no? Tanto él como yo nunca habíamos hecho doblaje y nos enfrentábamos a un pedazo de reto, ¿no? Y, pero, bueno, yo mi objetivo era disfrutarlo, era pasármelo bien, era sentirme como un niño que le ponía la bodecita a los Legos. Y, bueno, creo que ese objetivo de disfrutarlo lo he conseguido. Sí, yo creo que también. Yo primero, como él decía, con miedo y con el reto de, después de, habiendo tan grandes profesionales del doblaje como hay aquí, y grandes actores que hay, pues lo único que quieres primero es no defraudar al género y no decepcionar. Y luego, a medida que iba pasando el tiempo, pues disfrutamos mucho, queremos repetir y queremos hacer muchísimas más. De verdad. Lo de Maradentro, si nos llaman para tomar Maradentro del Ego, pues aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué es lo que tiene que tener un buen ninja? Un buen ninja tiene que tener la capacidad de respirar, de tener ese momento de tranquilidad, de paz, ¿no? Para enfrentarse a todas esas situaciones tan complejas. Y luego también tiene que ser muy bueno pegando. Sí. Que si no, pues... No, yo creo que un buen ninja tiene que ser consciente de sus capacidades y limitaciones para poderlas mejorar. Yo creo que tiene que tener la paciencia para saber que nada es fácil, porque en la película sale, ¿no? Que nada es fácil, que para conseguir las cosas importantes en la vida hay que luchar por ellas. Y que te da como una relación más real con las cosas. Es decir, un ninja, si tú de repente quieres escalar una montaña, un ninja no te va a decir que es muy fácil. Te va a decir que es muy difícil, que necesitas tiempo, paciencia y dedicación. Desde vuestra experiencia como dobladores, ¿qué consejo le daríais a alguien que lo va a hacer por primera vez? Pues yo diría que se tirara a la piscina desde el primer momento. Desde el primer momento. Porque al principio estás muy a intentar ser correcto, a tal, y yo creo que es un error. Que es mejor tirarte y este take no me gusta, venga, otra, otra, otra. Y sin problema, ¿no? Y sí, porque el único elemento que tienes personal es la voz. Y la voz es muy traidora, la voz no miente. Es decir, cuando tienes miedo, tu voz se nota que tienes miedo. Cuando estás contento, la voz se nota que estás contento. Y cuando estás nervioso, tu voz refleja que estás nervioso. Entonces, en eso es lo que decía Patrick, lanzarte, mostrar seguridad, ir a divertirte y estar relajado. Y es como si estuvieras... Todos hemos jugado a doblar. Todos hemos jugado a ver a dos personas que están de lejos hablando y poniéndole las voces en plan... Ahora está diciendo que, pues, desde ese tono de jovialidad y de jugar, pues eso es lo que tienes que trasladar ahí. ¿Y a qué actor os encantaría ponerle la voz? Actor, ¿no? Actriz no puede ser. Meryl Streep, ¿no? A ver, ¿cómo le pondrías tú la voz a Meryl Streep? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El respeto, ¿no? Sí, joder, tío. Vamos, eso ya sería un súper reto. No sé a qué actor le pondría. A mí me gustaría ponerle voz a actores de estos de la vieja escuela, tipo Clint Eastwood. Cosas así, que tienen voces profundas y juegan mucho con la voz y hablan como muy así. Y todo es desde aquí. ¿Qué me dices? Yo, esto me gustaría. En general, me molaría más dibujos animados. Hombre, eso siempre. Pero si tiene que ser un actor, me gustaría algo así en... Yo qué sé, Clint Eastwood en Sin Perdón o en Gran Turismo. No, en Gran Turismo, en Gran Torino. En Gran Turismo. En Gran Turismo, sí. Se sale. Sí, Clint Eastwood en Fast and Furious está brusca. Está brusca. Buf, buf. Le deja bien diesel a la altura del betún. Pues muchas gracias, chicos. A ti. A ti, ha sido un placer. No, 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 no